María Gabriela, 30 años, sufre de una necesidad de amor grande debido a las carencias afectivas en su infancia y otros traumas. A su edad ya había sufrido de varias decepciones amorosas. No entendía por qué. Las infidelidades de sus amores le habían hecho desarrollar una gran depresión que terminaría por devorarla. En un 31 de diciembre se ahorcó a las 5 de la mañana. Cuida de tu salud mental. La depresión es un enemigo muy silencioso. Libro de artista número 1. Dibujos psicológicos. Debemos aferrarnos a la vida, pese a cualquier situación o circunstancia. Cada persona que encontramos en nuestra vida.